muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de right and down and dice gente este es nuestro jueguito de dados vamos con el siguiente personaje vamos con el mecanoide como vemos aquí empieza con un montonazo de armadura he empezado con más vida que armadura parece que va a full armadura vale la habilidad fija nos dice que tiras dos dados al azar los dados que tienes tendrán un color diferente a los dados que usaste para activar la habilidad luego tenemos ir a un dado al azar por cada tres cargas contiene una carga por cada dado que tire la carga se lo dicen hacer al final del turno esto hay que usarlo o si no lo perdemos aquí tenemos lo mismo pero tira un dado sagrado aquí tiramos un dado al azar pero aquí nos pide cinco cargas y aquí nos elimina un requisito de color de un enemigo al azar me parece que este va bastante con más alegría todo al azar luego tenemos control remoto tiramos 3 dados al azar y un dado sin color de valor 1 al comienzo de cada turno vale 3 dados random y uno sin color luego dice tira tres dados incolores más uno sin color extra por cada enemigo en el encuentro al comienzo de cada turno se hace que en un encuentro de 3 vamos a empezar con 6 dados ya aquí de extra ir a 3 dados incolores y un dado sagrado con valor 1 al comienzo de cada turno por lo que veo aquí vamos a tener yo iría de una forma equilibrada con uno que te dé dado sagrado una de las dos habilidades para poder sobrepasar esa esos esos huequitos de dado donde te piden un color un color extra un color donde te piden un color específico perdón así que yo creo que voy a ir con el cronómetro porque nos va a dar más dados y con el de tiro un dado sagrado por cada cinco cargas porque creo que con esto vamos a poder generar suficientes dados para poder tirar esto a menos una vez por batalla no y nos quitamos uno de los requisitos de color que no esté molestando así que abajo a probar oa qué tal el mecano y d a los ojos que claro no empieza con ningún no tiene un set de dados fijo va todo al azar ya que nos puede servir cualquier tipo de artefacto en principio para ello aquí haría haría ruta de oro vale son son todos son todos incoloros gente para la paz aquí supongo que te rentará elegir un poquito los colores que vayan un poco con el estilo que quieres jugar no de lo sagrado por cada cinco cargas en la habilidad pero como aquí hemos tirado ya cinco dados ahí sólo nos pide un dado ya podemos convertir básicamente un dado en dado con color un dado sagrado perdón vale aquí nos cuesta dos dados y dos dados al azar pero como usamos incolores nos va a dar dos de color vale no está tan mal en verdad a la de ese reduce el valor de los dados vale creo que podemos hacer así bastante y si veis y vamos a esto y muerto y aquí tenemos 23 así que me parece bien vale habla que ver cómo cómo podemos recargar hay un poquito de de armadura no vamos a tirar esto porque no han salido números de mierda y además se tocan se tocan números distintos así que no está nada malo vamos a buscar artefactos que nos den armadura no sé yo si hay demasiados artefactos que queden armaduras esto y todos los dados valor 5 cuando colocas un dado sobre este enemigo vale pues vamos a ver bueno pero si podemos ir aquí digamos este ponemos los 5 cargamos a 1 pero pensé que generaríamos más dados pensé que sería más más heavy pero bueno estamos empezando no vamos a ver cuando empezamos a empecemos a conseguir artefactos lo que necesitamos son artefactos que nos generen que nos generen dados entonces pero ha congelado la habilidad es una putada una putada porque ya no podemos no podemos usar esto así que es verdad que podemos darle aquí este dado un poquito así para afuera dejamos preparado para el siguiente turno y listo vamos a comer aquí bastante daño podría haber tirado aquí las el dos al azar en vez de haber esperado vale bueno vamos a ver que podemos que podemos comprar en la siguiente en la siguiente región acordaos de los vídeos por un buen like gente se me sabe que nos está molando la serie yo creo que voy a subir por lo menos un vídeo con cada personaje gente porque me me ha gustado mucho el juego me ha motivado bastante ya lo ideal para mí sería va de tener tiempo para todo y y poder y poder hacer stream del jueguito subiendo dificultad y demás pero la no me da la vida para todo vale vamos a cambiar este 1 que es bastante poche va a salir un 6 para podemos poner la podemos matar a cualquiera ahora vamos a matar a este lo que este me sirve aquí el tema es que a este no lo puedo matar de una vamos a matar a este entonces vamos así así y así vamos a perder toda la armadura de aquí al siguiente campamento vamos a ver vale veamos también las siguientes habilidades que tiene luego ¿no? al ir subiendo de nivel vamos a hacer aquí una buena compra ahora en la tienda este nos congela al inicio del turno lo cual nos jode bastante así que voy a intentar matarlo ¿vale? lo bueno es que no nos pide ningún requisito así que vale problema no podemos matarlo aquí no podemos matar a ninguno de los dos vale ponemos otra vez un montón de daño ¿eh? igual a este le viene bien tener tener activas de curación ¿eh? nos vendrá bien la zona verde a lo mejor aquí los artefactos de hielo creo que no hemos cogido todavía ninguno eh ningún personaje así a que le hayamos puesto varios artefactos de hielo así que bueno a ver que nos toca aquí tiro un dado de hielo por cada tres dados de valor 3 que uses coloco un dado de hielo en un enemigo después de matar a un enemigo tiro un dado de hielo después de matar a un enemigo tiro un dado de hielo después de matar a un enemigo si el último dado que usaste fue un dado de hielo va a ser que no ¿no? añada un dado de hielo extra a tu reserva para tu siguiente turno después de matar a un enemigo mira este nos vale coloca un dado de hielo en un enemigo este nos vale también y este también nos vale ¿eh? por cada tres dados de valor tres que utilice es un poco específico e igual podríamos ahorrar un poco de oro pero es verdad que usando estas habilidades podemos intentar forzar los tres también ¿no? pues pues no lo sé gente creo que voy a reservarme ¿vale? vamos a guardar un poquito de oro para la siguiente aquí vamos a ir full armadura evidentemente cuatro de armadura para la siguiente habilidad sube dos puntos todos los dados de tu reserva que tengan el mismo color que el dado utilizado esto es interesante ¿eh? un 6 para tirar un dado sagrado no me renta ¿eh? tiene tantos dados incolores de valor 1 como el valor del dado utilizado tampoco me renta vale o sea que podemos aquí mejorar bastante nuestros dados incolores ¿no? no me parece malo yo creo que de las tres porque dados incolores de valor 1 me parece bastante pochete aunque es verdad que podríamos usarlo para las habilidades pero precisamente para generar un verde necesitaríamos por lo menos esta habilidad yo creo ahora estamos en la zona de oscuridad vamos por aquí a ver los artefactos de oscuridad tira tres dados de oscuridad al comienzo de la batalla tus puntos de salud son inferiores a 8 añade un dado de oscuridad a tu reserva después de matar a un enemigo coloca un dado de oscuridad al comienzo de cada batalla recupera tres puntos de vida bueno vamos a añadirnos el dado de oscuridad al matar y un dado de oscuridad en un enemigo al azar vale yo creo que va bastante bien ¿eh? ya vamos con cinco artefactos vamos a ir por aquí así que nada aquí como este señor es incoloro pues vamos a ir directamente a pierdo los artefactos que podamos a llenar esto y luego ya los consumimos tenemos a este que envenena a este que se sube al ataque cuando muere otro este es bastante problemático aquí vale necesitamos colores necesitamos matar a este a ver puedo hacer varias cosas ¿no? yo creo que esto de aquí lo voy a acabar usando así que un rojo me vale aquí y ahora este 2 me vale mejor aquí perfecto y ahora con esto tenemos 3-4 3-4 este no me sirve para mierda este bajo de 2 no me sirve para nada pero bueno vamos a matar a este el venenos ah mira le ha caído aquí un dado perfecto podemos hacer así y a la verga uh mirad claro que nos van a ir yendo dados a la reserva uh esto está bastante bien nos vamos haciendo más fuertes durante la pelea y luego se van bastante preocupante este tema de la armadura bastante preocupante a ver como como conseguimos irnos regenerando esa armadura gente para otro que pone veneno claro que el veneno me hace daño también aquí tío bueno vamos a empezar por el random nos ha salido mierda vale pues pone un sagrado al menos vamos a poder meter esto aquí y ya está aquí y aquí me lo vamos a comer un puteazo un puteazo importante además puteazo importante vamos a 7 de vida ya pues pues lo que os he dicho este personaje pintaba pinta pochillo pinta pochillo necesitamos una forma de curarnos vamos a echar un vistazo aquí por si suena más flauta tira un dado de valor 1 al comienzo de la batalla me parece bien consigue 3 de armadura al comienzo de cada mazmorra siendo que se refiere al comienzo de cada nivel a ver me gusta el del dado sagrado me parece bastante gote pero vamos a pillar este yo creo que a la larga nos interesa el tema de la armadura y no sé si vamos a sobrevivir voy a evitar al de 3 en este nivel porque porque lo veo jodido estos bichos con veneno tío nos parten la cabeza no hay ninguna forma de quitar el veneno ah claro podríamos no usar el dado no tío soy gilipollas podríamos no usar el dado gente mira que no lo había pensado eso aquí tengo que usar el rojo claro si no uso el dado no me hace daño sería lo suyo claro gente ahí ha estado el fallo porque en los últimos combates he comido he comido daño de ahí a ver si faileamos de todos modos vamos a echar otra partida evidentemente hay que pasárselo con este tío para desbloquear la siguiente clase así que hay que jugarlo vamos con los dados random uh doble verde puta madre este básicamente nos quita los dados pero me da bastante igual eso y es verdad que puedo hacer así podemos hacer así gente colocamos aquí un 6 vale así no me reduce nada ay se muere además perfecto bueno ha salido todo a pedir de milcaos no jeje vale aquí vamos a aprovechar a curarnos si sale vida 12 me parece una putada esto que la salud valga el doble que la armadura tío a ver aquí nos vamos a curar 9 puntos de golpe por decirlo así así que entiendo que renta más la armadura digo la vida vale te hemos dado oscuridad dado de hielo vamos a pillar un dado de naturaleza porque le ha salido una habilidad que depende del dado naturaleza así que bueno igual nos puede servir vale hemos ganado los 3 de armadura podríamos intentar hacer así hacia la tienda estamos en hielo otra vez hemos pasado de oscuridad a hielo los han congelado todo este va destruyendo dados cuando le colocamos encima tío que molesto a ver este lo podemos matar 100% simplemente así tiene que haber usado la habilidad primero no estoy pack ahí le voy a poner 2 1 2 1 me peta otro como está aquí primero ponemos este y luego pero en el siguiente turno mirad vamos a tener un montón de dados además esto me da un dado por cada 5 cargas o sea que si llegamos a tirar 10 dados me va a dar 2 agrado eso está interesante pero nada hay que buscar una forma de aumentarse la armadura no sé yo algún elemento que vaya con armadura no he visto nada específico eh mira consigue un punto de armadura por cada 6 dados que use consigue un punto de armadura por cada 5 dados de hielo que use muy interesante bueno evidentemente vamos a coger este bastante bien son 6 dados pero ya de primera vamos a generar uno de armadura mínimo y yo diría que 2 también ah por aquí mismo bueno a ver si remontamos un poquillo estos bichos no son muchos problemas por esta habilidad así que vamos a matar a este en este turno no espera voy a usar la habilidad antes de que me de que me congele el perro este vale y este lo matamos ahora en un momento por cada 6 dados que use los dados que tiro de habilidad cuenta si cuenta vale o sea que podéis generando aquí armadura va contando vale pues bueno vamos a tener que vamos a tener que abusar de esa mecánica me está flipando el puto juego os lo juro me parece muy bueno vale ahora ya no sé si ahorrar para el siguiente aunque no pueda ser doble ruta de no pueda ser doble ruta de 3 porque igual otro artefacto esos de armadura me viene me viene de puta madre el de hielo no estaba tan mal porque aquí al final estoy tirando dados de hielo parece congelar al inicio pero está aquí no la armadura vale es problemático ¿no? pero hay que matar a este cabrón vale vamos a empezar por esto verde hay uno aquí azules no hay nada pero bueno un 5 está bastante bien así que vamos a pillar esto y matamos a este y este hay que matar el siguiente turno no no nos podemos dormir y este no lo podemos matar así que voy a asegurar la kill aquí ¿vale? creo que es lo más safe así que por suerte vamos a tener un verde así que nada lo primero que hacemos vamos aquí al azar vamos también a usar esto perfecto me va subiendo la armadura poquito a poco vale 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 va bien esto habrá que ver los combates super tochos pero bueno era un combate de tres en verdad lo he notado bastante fácil destruye todos los dados con valor 5 de hecho vamos con las habilidades primero vamos a tener que usar las habilidades en todos los turnos yo creo podemos aquí este oh mierda no me he fijado que esto congela vale aquí me renta más mantener esto cuidado con los dados de 5 vale pues hacemos así así y así supongo vale el otro se ha muerto está bastante bien eso de que tira un dado cuando mata a ver si tenemos suerte de no salir con más de armadura consigue tres puntos de armadura después de comprar un artefacto tira un dado de hielo al comienzo de la batalla coloco un dado de hielo en un enemigo lanzar al inicio de cada batalla a ver esto está bien son tres de armadura pero no equivaldría a doce de armadura doce de armadura en total no me acaba de gustar y aquí al final es un poco lo mismo porque si se tira un dado de hielo por tres más de oro podemos elegir qué hacer con el dado y aquí nos lo coloca directamente nos lo puede colocar en un enemigo que nos dé un un efecto adverso por decirlo así pero pero creo que la diferencia enfrenta creo yo vamos vamos a seguir sumando armadura vale trece trece está bastante bien tiene tantos dados incolores de valor uno como el dado utilizado sube dos puntos todos los de tu reserva que tengan un color diferente al de los dados utilizados elimina un requisito de color pues esto me parece gote claro que pasa que esto juega esto juega con esto porque aquí nos van a dar más dados sagrados si aquí ponemos si conseguimos tirar más dados y vamos a tirar uno verde asegurado así así que creo que voy a ir con este son dados de valor uno pero me va a servir para activar todas estas habilidades ¿sabes? este está bastante bien también yo creo que este se puede jugar también pero con esto vamos a tener aquí varios dados de dorados de estos asegurados pues mirad que buena ruta para ir a la tienda vamos del tirón me ha tocado nada más empezar vale vale entonces aquí tiramos aquí esto bueno espera me inflige daño cuando usamos una habilidad hay que matar a este tío vale bastante putada eso porque tengo que usar esto básicamente para poder matarlo rápido a este me inflige daño por matar a otro joder macho cabrones vale entonces si yo hago esto y yo aquí esto vale tenemos dos dados de gratis problema no tengo verde aquí así que me voy a comer otros cuatro de gratis aquí tengo doble cinco eso sí vamos aquí esto esto a ver si nos cuadra nada no le ha saltado el dado sí putadilla putadilla pero bueno mirad vamos a usar esto con esto mirad aquí nos da tres dados tres dados vamos a usar esto también para que esto vaya contando vale vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte con los artefactos que quedan pero bueno yo creo que vamos bastante bien hemos remontado vale no hay nadie que se bufe con la habilidad pero sí que este se bufa cuando muere otro enemigo aquí tenemos un verde pero es que este me da cuatro dados cuatro dados son gotes ahora aquí ya no puedo tirar nada más creo podemos buffar esto el rojo no me sirve así que hacemos así tenemos que matar a este tío vamos a hacer cuatro y cuatro más esto y eso vale y ahora cuatro y cuatro cuatro y cuatro seis mirad en un turno combate de tres en un turno combate de tres venga a ver que nos sale aquí tío un dado al azar si tiene cero de armadura recupera un punto de salud después de usar un dado de valor cuatro hostia mirad consigue un punto de armadura por cada dos habilidades que use el tirón que guapo esto un punto de salud después de usar un dado de valor cuatro pues creo que me lo voy a llevar gente esto lo vamos a estar usando a full me lo voy a llevar por si acaso creo que no está de más tener ahí un poquito un poquito de curación en caso de que lo necesitemos aunque parece que vamos bastante fuerte pero pero yo creo que no está de más yo creo que esto es ronda de ahorro vamos por aquí vamos a full a por los de a por los de combate de combate de tres pues que empezamos super fuerte hay que matar a este pues mirad aquí sacamos seis dados y sacamos seis dadetes vale doble dorado aquí doble cinco aquí y para la verga venga seguimos a ver si llegamos ya a la zona de de los enemigos de cuatro en cuatro vale aquí nadie necesita verde no hay nadie que activa así es el 13 daño es bastante el 13 daño duele bastante tío vamos a tener que usar esto estamos jodidos hostia nos la ha liado hostia no conté con esto a ver si no no sirve de algo por usar la habilidad esto nos ha jodido infinito podría tirar muchos dados pero creo que no me sirve para nada lo único que veo posible es esto aquí un doble dos aquí uh qué buena uy qué suerte vamos a poner hasta aquí bueno podemos una de seis pero a ver si es peor creo que nos ha cuadrado bastante bien ahora nos ha salido eso pero podemos usar esto y pillar aquí un tres perfecto debería haber gastado más dados debería haber usado estas habilidades a ver venga seguimos hemos perdido un poquito de armadura vale que gracias este cabrón vale aquí sacamos cuatro dados vamos para allá luego esto y luego esto perfecto bien aquí tenemos triple seis podemos matar para este muerto aquí tenemos uno que nos pide verde como este amigo aquí tenemos agente GG estamos rotos yo creo que estos artefactos no me habían salido las otras es verdad que a lo mejor en oscuridad no había buscado mucho y en hielo pillamos otro verde aquí voy a pillar otro verde para poder usar esta habilidad más tranquilo aquí hay otra habilidad por desbloquear el de cuatro está allá abajo así que nada vamos por arriba tienda yo creo que aquí pillaremos ya los últimos artefactos nos falta el bioma de fuego todavía cuando muere otro enemigo hay que matar a este tío ya me voy haciendo con los simbolitos los simbolitos estos ya los voy más o menos viendo aquí podemos usar esta habilidad también además esos dados de uno te vienen súper bien para para hacer eso el tema es que se me han quedado dado bastante pochetes aquí ahora podemos usar esto con esto y un doble cuatro aquí tal que así y ahora tenemos aquí doble tres y doble dos vale y que ni tan mal ha ido subiendo la armadura poco a poco a ver pero no está tan mal como parece al principio el tema es que claro necesitas pillar estos artefactos por eso yo que no sé si estos artefactos son condicionantes a que nos haya salido esta clase a ver si no del todo deberían por lo menos ayudar un poquito a que salgan porque si no tiene esos artefactos de armadura terrible estás bastante riperino este cuando muere otro enemigo aquí tenemos triple cinco bastante fresco lo que pasa es que este cinco aquí me suena bastante bien también lo vamos a empezar por matar a este tío doble dado aquí este juego se ha quedado corto tenemos un tres podríamos matar a este y a este a este no podríamos matarlo vamos a matar a este doble tres y aquí no podemos usar más nada vale podemos usar esto para subirnos el de oscuridad lo plantamos aquí y vamos a ir usando esto para generar armadura necesitamos un tres bastante bien 18 de oro vamos a poder elegir los artefactos que nos dé la puta gana aquí en el bosque igual hay algunos de curación y demás mejora todo tu naturaleza recupera un punto después de matar a un enemigo tres de salud eres inmune al daño por veneno bastante pocho nada os pasamos bastante pochetes de esos artefactos estamos en el 10 ya igual voy aquí porque si no me voy a quedar sin consumibles gente tenemos el 11 y el 12 tendríamos otra oportunidad para comprar yo no sé si me daría para comprar todo voy a ir a por los consumibles creo bueno creo no voy a ir a por los consumibles hasta cuando muere otro este nos ataca cuando muere otro tío bueno nos ha jodido el dado de la habilidad de nos ha jodido la habilidad de sacar los dorados eso ha dolido vale hay que matar a este señor pero no podemos no hay forma de matar a este señor y este envenena 5 dados de nuestra reserva pues igual no nos habría venido tan mal lo de la inmunidad aquí tampoco tenemos oscuridad lo único que puedo matar es este pero se va a trigger estas dos cosas pero bueno mejor eso que a que se activen en ambas cosas y aquí bastante jodido puedo poner a preparar aquí el doble 6 y poco más supongo no creo que pueda ser mucho más este de aquí sobre todo es la putada puedo plantar aquí un 4 por plantar algo pero vamos a comer un montón de daño hemos comido 12 heavy heavy vale a ver que ha pasado es cuando mueres hay que darlo para el final tenemos aquí el dado de oscuridad que se va a ir para él o para esto tenemos aquí otro 4 ahora vamos a sacar esto no vamos a sacar esto estamos 5 dados para que esto llegue a tener 3 cargas vamos a sacar esto ahora tenemos 3 dorados aquí va uno dorado aquí va el oscuro y aquí va el este aquí va este aquí va un 4 y aquí vamos a poner este este con este perfecto vamos a activar esta habilidad una vez más y lo matamos bueno hemos perdido ahí un poquillo espero que no me salga muchas habilidades de curación igual esta zona de naturaleza es más de curación y demás tira 4 dados de valor 1 tira un dado de naturaleza todos los dados que hay en ese momento en tu zona se transforman en dados de naturaleza vamos a coger esto supongo un punto de salud por cada dado en tu reserva a ver puede curar bastante pero lo voy a coger en caso de emergencia porque con estos dos podemos curarnos bastante pero hay que buscar cosas agresivas que nos han dado vale aquí nos acaba de limitar a un 4 lo que pasa es que nos ha quedado sobre el enemigo vale paramos esto aquí no me llega otro 5 como este y 4 no tengo cabrón va que putado va a aumentar el valor de los demás que mierda más grande bueno al menos ha matado al otro que triste lo pone y colocarle los dados encima nos ha congelado justo esa habilidad me cago en la leche no tenemos dos dorados aquí a ver esperad que uso esto me caliento muy rápido vale ha bajado bastante la armadura bueno aquí podemos cargarnos un poquito más de armadura 7 puntitos nada vale a ver uh oscuridad y hielo obten tantos dos puntos de armadura como el valor de dado usado a ver dados de hielo vamos a tener no hay dado oscuridad también el problema es que tiene que ser el mismo número elimina todos los dados colocados sobre los enemigos por cada dado eliminado tira un dado al azar what pillamos a este bokeh pillaría este esto igual puede venir bien porque vuelves a colocar los dados pero me parece un poco jaleo prefiero pillar esta a ver si nos cuadra vale la región de fuego la siguiente es el boss ya así que voy a tirar por aquí yo fijaos nunca podéis pasar por las dos zonas para gastar oro lo tienen especialísimos bueno vaya veneno nos ha pegado vamos a la habilidad por esto vale de fuego no hay nada pero si que hay bastante restricción de valores que vamos con esto y esto vale muy bien a ver este nos estaba quitando colores no me había dado cuenta este mete envenenamiento a ver este podríamos matarlo bastante fácil creo que empezaría por él va a ser así vale uno tieso el siguiente iría por este que pega de 5 tenemos bastante tocho vale y aquí tenemos este doradito el dorado también nos vale aquí anda eso no lo había pensado gente uy este nos puede valer vamos a colocar aquí dos dados vamos a tirar esto por lo menos uy mira de puta madre podríamos cargarnos este tío además le ponemos otro dado aquí mira mal eso mira otro dado que vamos a generar esto es god mirad y además con esto tienen que ser iguales podemos ver si nos suena la flauta vale voy a asegurar primero la kill y ahora vamos a ver si nos sale si nos sale aquí el milagro digamos esto más esto vale tengo uno de 6 o sea que si hago esto mirad doble 6 aquí vale vale si que tiene sinergia hostia no lo he matado no no gente me he emocionado no lo he matado que mongolín que soy o hemos tenido mucha suerte consigue 10 puntos de armadura ahora todos tus dados a 6 esto está muy bien para hacer lo que acabamos de hacer y nos voy a subir la armadura pues eso o hemos tenido mucha suerte con los dados gente pues realmente los artefactos están un poco un poco scripteados hace que matarlo ya tenemos aquí doble 2 vale ahora vamos a pillar aquí esto vamos para arriba comenzamos el ataque matamos a este tío unos verdaditos por aquí tenemos aquí triple 3 algo bastante fuerte también este personaje 43 de armadura no más pues habría que jugar varias partidas para ver cuánto cuánto ha sido azar y cuánto y cuánto ha sido scripted vale ahora hay que elegir un poco 5 de oro yo creo que vamos a ir aquí a pillar un último consumible y ya está pero bueno lo que también os dije en el vídeo anterior que se nota que nos va tocando ya subir de dificultad para que esto se vaya a poner interesante podemos tener aquí triple 6 bueno no no podríamos no veo forma de que podamos hacer eso sigo aumentando el daño pero vale triple 6 aquí aquí o aquí bueno aquí supongo mejora todos tus dados a 6 bueno mirad esto también nos salvaría pero bueno podemos dejarlo así yo creo un montón de consumibles todavía 3 no nos ha salido podemos sacar esto con esto más esto ese que salió un 3 verde o azul un 3 verde o azul puedo hacer esto listo no me disgusta pero lo he dicho lo veo un poco artefacto de pendiente por ahora me sigue gustando más el el o la negromante vale 10 puntos de armadura más para que venga 10 puntos de armadura más gente 56 de armadura ajo otra jefe este creo que invocado a gente ¿no? eh eh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿hola? ¿what? ¿han empezado a explotar solo? ah cuando colocas un dado encima invocaba otro tío vale pues nada este está muerto ya bueno lo hemos cargado rapidísimo ¿no? vaya pedazo de Easy GG ¿no? en un turno ya lo he hecho el nivel el nivel 1 yo creo que es para que veas un poquito la clase y demás para que veas la clase un poquito y demás y veas la mecánica ha desbloqueado al nuevo personaje el chamán hay un problema en algún otro mecanismo porque cada 5 dados que utilices se volverán a lanzar todos los dados de tu reserva ok más aleatorio todavía gente pues nada ya hemos desbloqueado el siguiente personaje gente os lo traeré en un próximo vídeo espero que os haya gustado que os esté entreteniendo esta serie del canal guardad a apoyar los vídeos con un buen like suscribiros si no lo estáis y nada mantenos atentos al canal para más gente nos vemos en el siguiente chau chau